Brad Pitt robó parte del protagonismo a Ana de Armas sobre la alfombra roja del Festival de Venecia, ambos para presentar Blondie, el filme en el que la actriz hispano-cubana interpreta a Marilyn Monroe. Pitt es uno de los productores del filme que adapta la novela homónima de Joyce Carol Oates, que ficciona la vida de uno de los mayores íconos de la historia del cine. El actor fue el primero del equipo en llegar al Palazzo del Cinema del Lido y provocó el entusiasmo de los fans, ya que su llegada no estaba anunciada. Ana de Armas, por su parte, fue la última en llegar con un espectacular vestido rosa, plisado y con un escote de vértigo, un diseño con el mismo color del mítico vestido que llevaba Marilyn Monroe en el baile de los caballeros Las Prefieren Rubias. Tanto Pitt como Ana de Armas se acercaron a los fans para firmar autógrafos y hacerse fotos, un momento en el que el actor se puso una mascarilla. Por la alfombra también pasó Julian Nicholson, que interpreta en el filme a la madre de Marilyn, Adrian Brody, que interpreta a Arthur Miller y el director de la película Andrew Dominic.